8 con 45 minutos es el tiempo del centro del país, vamos directamente con más información, con información deportiva, amigos del Facebook Live, vamos a hacer una pausa momentánea en nuestro Facebook que estamos llevando a través de la cuenta oficial de Grupo Fórmula, recuerde que ahí se puede sumar, nos puede enviar mensajes, muchos mensajes, por supuesto a la cuenta oficial de Facebook, Heriberto Miranda, a Isabel Rojas, muchos saludos amiguitos de Fórmula, a José Filiberto Hernández, también a Fernando Martínez Zárate desde Filadelfia, a Otón, a Rosena Salgado, hasta Oaxaca, nos despedimos momentáneamente del Facebook Live, vamos a meter situaciones deportivas que en ocasiones son bloqueadas por la transmisión de Facebook, por eso en ese momento nos salimos de Facebook y continuamos aquí a través de la radio, la televisión, aquí en Grupo Fórmula y en la página de Grupo Fórmula www.grupofórmula.com.mx para darle la bienvenida a Daniel Rentería Beisa, que no sé dónde se encuentra, ¿dónde te encuentras Dani Rentería? ¿Y ahora fuiste a Melbourne al reportear lo que sucedió con Federer? ¿Andas en el Super Bowl viendo y en los previos de que viene la próxima semana? ¿En algún campamento de la Liga Mexicana MX con alguno de los equipos? ¿O de plano te fuiste de fin de semana a Acapulco? No, 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 estoy en el paraíso de América, estoy en el bello puerto de Acapulco. Te fuiste de fin de semana a Acapulco. Desde aquí estamos monitoreando absolutamente todo, incluyendo a Roger Federer, que acaba de ganar el aviento de Australia hace unos minutos, así que estamos en todo, mi querido Jaime Núñez. Tienes ahí un cuarto lleno de pantallas y faxes y bueno, los faxes ya no se utilizan, bueno, pero todo esto, Facebook y Twitter y todo eso. Todo, toda la tecnología y tú conoces exactamente aquí donde tienes tu casa. Por eso me preocupa, porque al ladito está tu cantina. Tengo varias, tengo varias aquí al ladito. Oye, Dani, arráncate por favor con los deportes, que hay mucho que hablar. Por supuesto que sí, iniciando con la jornada número cuatro del fútbol mexicano, concretamente con lo que ocurrió el viernes en el partido de Morelia contra Querétaro, la victoria del equipo moreliano 1-1 por 0 en un partido donde el equipo de Morelia, desde luego que supo aprovechar justamente esa condición de local y el equipo sacó una victoria relevante, una victoria importante, la anotación del escano para poner la victoria de un gol por cero del Morelia. El Morelia iniciando la jornada cuatro del fútbol mexicano. Mientras tanto, los choros de Tijuana, los choros de Tijuana se imponen dos goles por cero al Puebla. Un Puebla que ha venido jugando bastante bien y que está lejos ya de la zona del descenso. Me parece que ha hecho un gran trabajo ahí el profesor Enrique Mesa, de tal manera que el equipo poblano está perdiendo ante los choros de Tijuana, pero seguramente pues esta derrota no le afectará en demasía respecto a su posición que guarda en la porcentual. Por otro lado, quien sí no ha podido ganar y está preocupado es el equipo de Lobos Duas, el Lobos Duas que empata uno con el equipo de los Pumas en un buen partido de fútbol también, un partido agradable, Pumas incluso pudo haberse traído la victoria, por ahí tuvo algunas oportunidades muy claras, lo mismo que Lobos también, por supuesto, son dos equipos ofensivos hasta cierto punto, pero se termina dividiendo las unidades, empate a uno, con anotación de Eduardo Cercado, y Marcelo Díaz, el chileno, el chileno que estaría anotando para el equipo de los Pumas. Uno por uno, Lobos con los Pumas, los Tigres, y los Tigres, los campeones del fútbol mexicano, en un partido de goles también, tres por dos, tres por dos al equipo de Pachuca. La verdad que fue un buen encuentro también en el equipo de los Tigres, que parecía podrían sacar la derrota o el empate de su casa, sin embargo, André Pierre Guignac ya en los últimos instantes del partido pone la victoria tres por dos, antes Eduardo Vargas y Javier Aquino habían puesto en ventaja al equipo de los Tigres, después vendría Tagal, Honda, el japonés, para poner el dos por dos ya al minuto ochenta, y André Pierre Guignac pondría el tres por dos definitivo para la victoria del equipo de Ricardo, el Tuca Ferretti que saca la victoria. Y entonces, tres goles por dos, un buen resultado para los Tigres. Pachuca, que había tratado de repuntar, se queda otra vez ahí con la derrota, pero de igual forma fue un encuentro agradable. Y en la cancha del estadio Azteca, el Atlas, el Atlas que está estrenando técnico, pues pierde ante las Águilas del América, el equipo de Atlas, pierde ante las Águilas del América un gol por cero, con una anotación de Bruno Valdés, en un remate con la cabeza, en un tiro de esquina, llega perfecto para rematar, y de esa forma, pues Bruno Valdés le da la victoria a las Águilas del América, uno por cero ante el Atlas, que me parece van a mejorar con Rubén Omar Romano en la dirección técnica, pero por lo pronto, por lo pronto no lograron sacar un resultado positivo, estuvieron presionando mucho en la recta final del partido, para buscar el empate, no lo consiguieron, y se llevan la derrota uno por cero. Las Chivas, las Chivas pierden en casa con los rayados del Monterrey, dos goles por uno, mucho hemos hablado ya de los rayados del Monterrey, desde luego, y de la forma en que Svay se planta, se ubica, ante los equipos rivales, sobre todo como visitantes de Guadalajara, le juega bien al tú por tú, pero evidentemente que Monterrey, mucho mejor equipo en ese sentido, define mejor las oportunidades, y termina sacando la victoria a Turo González, pone el uno por cero, después vendría Pulido para poner el uno por uno, y eso daba esperanza al equipo de las Chivas de poder hacer algo más, sin embargo, a mi resultado pone las cifras definitivas de dos goles por uno, el equipo de los rayados del Monterrey entonces saca la victoria ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, ahí en su estadio, en Guadalajara, nada pueden hacer las Chivas para evitar la derrota. Mientras tanto, para cerrar esta jornada sabatina, el Necaxa le da un repaso auténtico al equipo de León, cuatro por cero el Necaxa, los rayos del Necaxa, golean a León, que es uno de los equipos que mejor está jugando en la liga, y que pues era un resultado que parecía inerosímil cuando se estaba presentando y estábamos viendo el partido, pues no podíamos creer la forma en que León le cortaron prácticamente todos los circuitos futbolísticos, un equipo León desconocido, sin congruencia, realmente con muchos errores, y el Necaxa habrá que señalar algo, sí, con muchos aciertos, el Necaxa haciendo un buen trabajo, Matías Fernández, Carlos González, en un par de ocasiones, este paraguayo que hace... ¿Es un golazo este último? Sí, extraordinario, es la forma en que lo prende desde fuera, cruzado el gol que pega y luego bota adentro, extraordinario, un golazo, sí, sensacional, se han visto buenos goles, buenos goles en este torneo, pero ahí está la victoria entonces para el equipo de León. Para este domingo, para este domingo la jornada cuatro continúa con dos partidos de fútbol, el Toluca estará enfrentando al Cruz Azul a las doce del día, los Diablos Rojos del Toluca recibiendo a la máquina celeste del Cruz Azul, y el Veracruz a las seis de la tarde, el Veracruz a las seis de la tarde, allá en el Luis Pilato de la Fuente, estará recibiendo al Santos a las seis de la tarde, Veracruz, no le queda otra más que buscar, buscar rescatar puntos de donde sea para evitar, para evitar el descenso. Bueno, vamos a España rápidamente, la jornada veintiuno, en España, el Real Madrid, vaya, el Real Madrid está de regreso, dicen allá en España, después de una semana crítica donde quedan fuera de la Copa del Rey, después de una semana de sufrimiento también para Zinedine Zidane, como técnico que ya lo señalan también como pues que tendría que dejar ya la dirección técnica del Real Madrid después de la pobre actuación que ha tenido el equipo, lo cierto es que Cristiano Ronaldo anota dos goles de penalti, y con ello el Real Madrid adquiere la confianza, después vendría Santi Mina para acercar un poquito al Valencia, pero Marcelo y Toni Kroos terminan por poner las cifras definitivas, el Real Madrid, el Real Madrid golea cuatro por uno al Valencia en la jornada veintiuno del fútbol de España. Mientras tanto, en otros partidos también allá en España, el Deportivo, el Super Deportivo empata a dos con el Levante, buen partido de fútbol, cuatro goles también, me encuentro agradable, y el Deportivo y el Levante empatan a dos goles con anotaciones de Adrián Andone, Andone, Ibi, Iván López, al ochenta y al ochenta y cuatro, finalmente consigue el empate a dos para el Levante, que saca un buen resultado ante el Deportivo allá en el fútbol de España. En otro partido donde también hubo goles y de qué manera, el Villarreal, el Villarreal se impone cuatro por dos a la Real Sociedad, en otros tiempos este partido era muy interesante porque veías a los hermanos Dos Santos, jugar con el Villarreal, a Carlos Vela con la Real Sociedad, y pues ahora, ahora no hay tal, ahora no hay tal, ninguno de los dos hay mexicanos, y Villarreal termina imponiéndose cuatro goles por dos a la Real Sociedad, decíamos en un partido también de muchos goles, de un buen encuentro de fútbol, y es de los más relevantes al momento en la jornada veintiuno del fútbol de España. En la Liga de Ascenso, rápidamente en la Liga de Ascenso, el Atlante se impone tres goles por uno aquí en México, por supuesto en la Liga de Ascenso de México, tres goles por uno al San Luis, en la Liga MX de Ascenso, donde, pues, Pedro Arce, un paraguayo, también logra hacer un par de anotaciones para los potros de hierro del Atlante, Sisoco pondría dos goles por uno para el San Luis, y Giancarlo Maldonado, un veterano jugador también de los potros, pondría las cifras definitivas aquí, y vaya, vamos a felicitar a nuestro compañero y amigo, aquí en Grupo Fórmula, Raúl Orbañanos, quien recibió un merecidísimo reconocimiento. Él fue portero del Atlante, ¿verdad? Fue portero del Atlante, sí, fue portero del Atlante, y dentro de las muchas, me voy a permitir comentar una anécdota, dentro de las muchas anécdotas que platicamos con Raúl Orbañanos, en alguna ocasión me dice que ya iba a entrenar a Zacatepec, y dijo, pero qué voy a entrenar a Zacatepec, hombre, ya es tarde, qué necesidad tengo, se dio la vuelta en U, y dice, adiós fútbol, así era, así era Raúl Orbañanos, un tipazo, qué flojera ir hasta Zacatepec a jugar, a entrenar, no, no, ya, mejor me regreso, y se regresó con esa personalidad y esa forma de ser tan especial de Raúl Orbañanos, le mandamos un abrazo y una felicitación, así que el reconocimiento allá en Cancún, que le hizo el equipo de los potros de hierro del Atlante, felicidades Raúl. Mientras tanto, hablando también acerca de otros partidos en la Liga MX... Nos quedan 30 segundos, Dani. Bueno, pues entonces, rápido, nada más para decir que Celaya gana 1 por 0, nada más para decir entonces que Roger Federer gana el abierto de Australia, Karelin Bosniaki ganó también allá en Australia, y la selección femenil sub-20 calificó al Mundial de Francia, en lo que fue también una muy buena actuación de estas niñas que ya están en el Campeonato Mundial de la Especialidad en Francia, Jaime. Pues, Dani, muchas gracias, te abrazamos, te dejamos y continúes disfrutando del bello puerto de Acapulco. Ya nuestra compañera Lourdes Mendoza nos dice que cómo pienso en fax en el pleno siglo XXI. Te abrazo, Dani, gracias. Nos despedimos de la radio. Regresamos aquí en la televisión después de la pausa.